A ver señores, la noticia, bueno, ajena, todo lo de la dana, por supuesto, oye, máximo apoyo, ánimo y fuerza, por supuesto pondré el crowdfunding en la descripción, aunque creo que el objetivo está casi ya logrado, crowdfunding de Stick y de Dalmau, lo máximo que puedo hacer yo realmente desde aquí, vale, y mucho apoyo, mucho fuerza y mucho ánimo. El tema, Jim Roca le ha hecho un vídeo a Joan, y ya no solo Jim Roca, o sea, he visto a Mr. Marquino, he visto a Stick, a mucha gente exponiendo un poco a los que no se han movido, y ¿qué ha pasado? Antes que nada, tengo que decir, tengo que decir, ¿vale? El problema no, o sea, quiero decir, no le pidamos obligaciones a quien no las tiene, ¿qué quiero decir? Esto es obligación puramente del gobierno, porque para eso pagamos barbaridades de impuestos. Ahora bien, obligación, ¿vale? Y deber, ahora, que de ti salga, echar una mano, difundir, que creo que realmente es la misión de cualquier persona que tenga tirón en redes, lo mejor que puede hacer, y una historia no nos cuesta nada, ¿vale? No nos cuesta nada hacer una historia a ninguno, oye, mira, tal, apoyo, porque no cuesta nada, ya sé que entiendo que el negocio de los influencers, las historias, tal, pero en este caso hay que dejar al lado el tema de dinero, que no todo es ganar, que a veces también es ayudar, porque a mí me encantaría que lo hiciesen conmigo. Os pongo en tesitura, a Joan Pradels se le ha inundado la casa, ¿vale? Literal, o sea, rollo un metro fácil, un metro y pico de agua, si no más, se le ha inundado, no sé cuánto de agua, estoy hablando por hablar, porque he visto el vídeo, el gimnasio, la casa, no, perdón, el gimnasio, la planta de abajo, que es donde tiene el gimnasio. Hasta, yo eso no lo sabía, ¿vale? Lleva unos días Pradels fuera, o sea, que no, que no daba señales de vida, ni Marta tampoco. El vídeo, supongo que lo podríais buscar. Vale, vamos a escuchar a Jim Roca, ¿vale? Y voy a enseñar un poco también a Marta y tal. A ver, ¿qué me dices, Jim Roca? Ey, ¿qué pasa con tu...? Para la mierda, que no se escuchan. Muchas cosas que han sucedido últimamente. Y bueno, de hecho, por eso estoy haciendo este vídeo, que es curioso porque yo, la verdad es que estos vídeos de crítica, nunca pensé que volvería a hacerlos, sinceramente, porque al fin y al cabo no me aportan nada positivo, ¿vale? No crean un ambiente agradable, y que yo busco, por así decirlo, dentro de lo que es mi comunidad. Pero, honestamente, si no hago este vídeo, creo que reviento. Así os lo digo. Así que, bueno, pues, aquí estamos. Y bueno, ¿de qué va el vídeo? Pues principalmente de dos cosas. La primera que vamos a comentar es el tema de Joan Pradels y su mala actitud hacia todo esto que ha ocurrido con el tema de la dana. Que, por cierto, si alguien ha estado viviendo últimamente en una cueva, o ha estado secuestrado en un sótano en la última semana, pues, bueno, Valencia está jodida, ¿vale? Ha llovido mucho, se han desbordado los ríos, está todo inundado y hecho mierda, ¿vale? Pequeño resumen. Y hay gente que ha muerto, bastante gente, gente que ha perdido todo, está todo fatal, ¿vale? Fatal. Y claro, ¿qué sucede aquí con Joan Pradels? ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Pues, básicamente, que ha mostrado una actitud bastante nefasta para todo, sinceramente. Porque, mientras los demás estaban ayudando, ¿vale? Y algunos, literalmente, estaban allí físicamente con sus propias manos, quitando escombros, quitando barro, ayudando a todos los demás, todo lo que se puede. Como, por ejemplo, Mr. Marquinos, que de hecho, ahora voy a poneros unas historias de él para que veáis. Ah, Mr. Marquinos, chapo, ¿eh? ¿Vale? Yo te voy a poner una historia de Mr. Marquinos, ¿vale? Ah, vale, la poné yo a la pared. Pues un poco su punto de vista, que es básicamente exactamente el mismo que el mío, pero quiero que lo escuchéis también de la boca de otra persona, ¿no? Para que, pues, quede constancia que no soy yo el único al que le parece mal todo este tema, ¿no? Pero, a lo que voy es eso, que hay mucha gente que está ayudando muchísimo, pues, Mr. Marquinos, que, pues, eso, ha ido a, coño, quitar escombros, quitar barro, el mismo, Julian Ziltraff también. No, no, hay que añadir que Mr. Marquinos sufrió el desbordamiento, quiero decir. A Mr. Marquinos le pilló la riada, ¿vale? O sea, que no es solo que porque está en Valencia ayudando, no, 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 no. Es que a él también le pilló. Le pilló. Porque estaba hablando yo con él hoy. Y le pilló. Que no le ha pillado como para perder la vida, pero que creo que su coche lo ha dejado medio roto o roto entero, es que no lo sé, ¿vale? Por lo que tengo entendido. Creo que el coche, después de la riada, mal. Y muchos otros... Es un... Bueno, creo que si seguís a mi chame aquí no lo veréis. Es un dato que a él está quedado sin coche, ¿verdad? Influencers fitness que son de la zona, ¿vale? De Valencia, pues, están ahí literalmente trabajando como si fuese, no sé, la puta obra, ¿vale? Y están, pues, ayudando todo lo posible, pues, a restaurar, pues, lo que es el tema de la ciudad y todo. El tema está en que, pues eso, eso es lo que ha hecho por lo general la gente, ¿no? Tanto los que están cerca como los que están, pues, más alejados. Pero Joan no. Joan, por lo visto, es especial. Joan está por encima de este tipo de cosas. El tío, literalmente, no ha hecho nada. Nada. Ha hecho una jodida bomba de humo, tan grande como un puto edificio, ¿vale? Marta también, por cierto. Hay que decir, hay que decir un dato que yo tenga que defender a Pradel es loco. Hay que decir un dato, a ver, señores, que a ti se te inunde el gimnasio, que el gimnasio está debajo de tu casa. Entiendo que el tío, pues, esté tocado. Es que es verdad que la publicación que vamos a ver ahora, yo ahora daré mi opinión, creo que es una mala publicación en el momento que la ha dado, por el momento que se está viviendo. Pero bueno, vamos a verla. No han subido de nada, sinceramente, salvo una cosa que manda cojones encima, y es que sí, se les ha inundado el gimnasio, ¿de acuerdo? Y de que, no, ya no es que solo se les haya inundado, es que el tema de... O sea, en el momento, o sea, esta gente pasó miedo, ¿vale? Las cosas como son. Ver cómo se te inunda la casa a nivel Titanic, ¿vale? Tiene que ser algo, guau, de locos, ¿vale? De locos. No le pidáis, exacto, no le pidáis a Joan que tío salga a recoger escombros de otra persona, porque no entiendo que tiene problemas en su casa. Hasta ahí lo entiendo. Lo infortunado es lo que viene ahora. Putada, la verdad, porque ese gimnasio, pues, ¿qué costaría? 50.000, 60.000 euros, entre todas las máquinas. Parece que era unos 100.000, dijeron, ¿no? Unas discos ahí relucientes de marca y no sé qué historias, o puede que incluso más, tranquilamente. A lo mejor hasta 100.000 pavos podría llegar, ¿eh? Y al final y al cabo el equipamiento del gimnasio es muy caro, pero... Sé como sean, pues, bueno, se les ha inundado el gimnasio y tal, ¿vale? Putada, como os digo. Pero al tío no se le ocurre otra cosa mejor que hacer que ya no solo encima no subir nada a sus historias y tal para, pues, digamos, ayudar en ese aspecto, ¿no? De compartir puntos de recogida de alimentos y de ropa y tal, sino que encima el cabrón coge y pide ayuda para él mismo, ¿sabes? O sea, me parece acojonante. Yo es que, claro, lo he estado viendo durante estos días porque, de hecho, yo le pregunté a Fede... A mí me bombardearon sobre Joan. A mí Joan me tiene bloqueado. Entonces, como Joan me tiene bloqueado, considero que no es un tío que... O sea, sin más, si yo no le deseo ningún mal ni nada por el estilo. Al revés, pero, o sea, no me tiene bloqueado, por algo será, ¿no? La verdad no le gusta lo que hago. Entonces, vamos a ver la publicación, ¿vale? Antes de que diga nada. Esto es de Mr. Marquina. Esta es la publicación que aquí abajo pone. Os la leo como tal, ¿vale? Pone, siento hacer esto, pero ya que sabéis lo que nos pasó hace unos días y lo complicado que está haciendo, pues pongo aquí, por aquí, lo que hemos pensado. Si alguien sabe dónde conseguir y traer palés, nos dais la vida. Mover cada máquina cuesta mucho y cuesta mucho limpiar así. Necesitamos mucho. Si sabéis dónde y podéis traerlo a Alacuas, os lo agradeceremos. Algún palé más y manos para barrer. Siempre sacará ese también. Claro, aquí es donde se le reclama, ¿vale? Aquí es donde sí que es donde le dicen... Tío, es desafortunada esta publicación, ¿vale? ¿Por qué? Claro. Y estoy siendo tranquilo, relajado, ¿vale? Y comedido un poco. ¿Por qué? Cabrón, hay gente que se ha muerto. Hay gente que ha perdido su casa. Hay gente que está buscando a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos que probablemente esté muerto. Hay gente sacando agua de su propia casa. Entonces, yo creo... Para mí es una historia desafortunada. No es el momento. Creo que tenía que haberlo dejado todo en... Oye, ¿me podéis...? ¿Ha pasado esto? Mira, ¿me podéis ayudar a saber dónde puedo conseguir palés? Y ya. Y ya. ¿Vale? Creo que ahí hubiera sido inteligente. Porque no quiero creer que Joan Pradel es un monstruo, tal, y que mira por su culo. Que, sinceramente, ven la historia y es lo primero que piensan, ¿no? Y digo, bueno, a este tío le importa la mierda a la gente, piensa en su culo. Es la realidad. O sea, es lo que parece, ¿no? Pero bueno, yo quiero creer que no. También quiero ponerme en su situación. O sea, tío, cuando a ti se te inunda tu casa, porque el gimnasio es su casa. O sea, él está encima lo que vivieron, tal. Yo entiendo que él quiere, pues... Pues al final le ha costado una barbaridad al gimnasio. Sinceramente, tampoco creo que se le haya roto nada. ¿Vale? Yo creo que después de limpiar todo eso, las máquinas van a funcionar exactamente igual. A lo mejor tienen que poner un poco de aceite en alguna máquina y tal, pero yo creo que funcionarán bien. ¿Desafortunado? Pues sí que es, la verdad. Yo creo que es muy desafortunada esta publicación. La realidad. Y luego creo que, sinceramente, he visto a toda la gente, todos los influencers de Valencia, del fitness, si no están en publicaciones, o sea, si no están constantemente diciendo puntos de recogida, crowdfunding y tal, que creo que el 99% de los que he visto estaban incluso en el sitio echando una mano. Quiero decir, Joan no tiene la obligación. Que hubiera estado bien, que hubiera... Porque Joan tiene mucha fuerza, ¿entiendes? Y no solo física. Tiene mucha fuerza, ¿vale? Mucha fuerza. Entonces, al final, lo que se le pedía es, con el poder que tiene Joan, que hubiera movido un poco más sus redes para echar una mano. Y luego, que es valenciano. Es que es valenciano, ¿vale? Yo lo que creo que se le reclama es eso. Pero, seamos realistas, ¿vale? A mí no me parece bien esta publicación, si os tengo que ser sincero. No me parece bien. Pero lo vuelvo a decir. Habéis obligaciones y deberes al gobierno que es a quien le pagamos. Bueno, a quien nos roba directamente. No a Joan Pradels. Si Joan Pradels decide que no quiere hacer esto, porque está demasiado ocupado en los con los suyos, pues ya está. La verdad, no lo voy a defender. Que yo no lo haría. Pues no, que no. Pero bueno, está. Que no podemos hacer tal cosa. ¿Qué vamos a decir, no? Por supuesto, voy a enseñar a Marta. Y todo lo que ha dicho Marta. Que Marta también ha dicho bastantes cosas, ¿vale? Por supuesto, ¿eh? Porque cuando esto pase, pues, bueno, mira, tengo una edad suficiente para que me da igual que vayan todos contra mí. Me da igual. No, no, Martín está desatado, ¿eh? Si apoyáis eso, sois la misma latra. Me habéis hablado Juan, Joan Pradels, tío, la que ha liado. Joan Pradels no se ha pronunciado. Joan Pradels es un egoísta hablando de él. Cuando Joan Pradels es patético lo que ha hecho. Yo no lo he visto, pero me lo habéis pasado. No solo no ha pedido ayuda, no se ha manifestado para el resto, siendo de Valencia de toda la vida, sino que lo único que ha dicho es, chicos, se me ha inundado el gimnasio. Chicos, necesito ayuda para el gimnasio. Hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que lo está pasando mal. Exacto, tío. Es que ha mirado su ojete. Ese gimnasio es tuyo a nivel personal, para ti y para tus amiguitos. No es un negocio, no es algo que tú necesites. Hay gente necesitada y tú, sin promover esto, sin difundir el mensaje, sin pedir ayuda para todos, pides ayuda para ti. Eres un rata, tío. Eres un rata, tío. Pero a ver, tenía que ir a tu gimnasio, sí, 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 pero tenían que ir a llevarte las máquinas. Tenían que ir los gitanos a por las máquinas para llevárselas para chatarra, para eso tenían que ir, ¿vale? Y luego algunos así por encima, yo Burger Challenge, por ejemplo, que era policía, menos mal que te lo dejaste, compañero, menos mal, porque, bueno, también otro, otro. Y ya estoy dando nombres, parece que se me está yendo la cabeza, pero no. Cuando uno ha casi perdido la vida, ya es... Hay cosas más importantes. Los valores van por delante, panda de basuras. Pienso cortar, me da igual, se me ha caracterizado por eso y voy a morir igual. Vale, una vez más se demuestra la cantidad de niñatos que hay en este sector y creo que ya sabéis muchos a quién me refiero. ¿Qué cojones haces pidiendo ayuda para mover tus juguetes cuando hay gente que es que lleva días encerrada en casa, días sin comida, sin agua? Pero qué cojones, tío, qué cojones. Alentando los chavales a que se muevan kilómetros de sus casas que incluso lo han perdido todo para ir a ayudarte a mover unas máquinas que no cubren ni unas necesidades básicas, que son un capricho. Joan, ¿cómo metiste esas máquinas ahí dentro? ¿Las metieron los chavales? ¿Las metieron los obsessives de forma gratuita? Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí que necesitas su ayuda. Y tanto que reniegas de España, tanto que no te gusta la bandera de España, y ahora sí que necesitas la ayuda de los españoles. Ay, de verdad, ¿eh? De verdad. Es que, al final, tienen razón, la verdad. Tienen razón. Igualmente, oye, por supuesto me pongo en el lugar de Joan, ya te digo. Yo nunca hubiera hecho esa historia que ha hecho Joan. Y si la hubiese hecho es para pedir ayuda de palets, ya está. O sea, que si alguien me puede decir dónde puedo comprar o lo que sea. Pero entiendo, tío, que al final es que hay que verse la situación, ¿eh? Hay que verse la situación. Y luego, claro, es que... Tíos, las cosas como son, es que lo de la bandera dolió. Lo de la bandera dolió, pero bueno. Vos que me flipan las pocas luces que tiene el chaval. También os digo, también os voy a ser sincero, ¿vale? Hay más de un influencer con millones de seguidores que tampoco ha hecho nada, ni ha dicho nada, ¿eh? Entonces quiero decir, no, no, me parece tampoco que no tenemos que ir pasando a ver, este ha hecho, este no ha hecho, este ha hecho. O sea, al final que cada uno haga lo que quiera hacer. Y a lo mejor hay gente que lo está haciendo en el máximo anonimato. No quieren que le pongan su nombre en ningún sitio. Que también puede ser, también puede ser. Esa es la verdad. Para decir que a ver si la gente le puede llevar unos falés viendo que las calles están bloqueadas. Que es que hay amasijos de coches enteros que bloquean muchos accesos. A ver, la historia la ha borrado Joan, ¿vale? O sea, quiero decir, él sabe que se ha equivocado. El gesto de Joan es feo. Es feo. O sea, ¿sabéis? No puedo decir que no. Que no hay quien... Esto no hay abogado que te lo pueda defender. Es la realidad. Es feo porque al hacer eso automáticamente quedas como una persona egoísta en el que solo eres tú, 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 tú y tú. Y esto es lo que hay. Este es el problema. Porque también hay que... Es que lo vuelvo a repetir. El problema es que Joan no tiene 10.000 seguidores. Joan tiene mucho tirón en redes. Joan puede ayudar mucho. ¿Se ha equivocado? Sí. 100%. Hay que lapidarlo. Hombre, pues no. No lo veo bien. ¿Por qué? Porque tiene una situación jodida. Su casa también, coño. Es así. Es que la verdad... Es la verdad, tíos. La verdad. Y lo vuelvo a decir. Cada uno que haga lo que quiera hacer. O sea, igual que hemos visto a Julian Fitzcrabb, a Mr. Marquino. Es que nombran a todos Fede. A un montón. Que yo a lo mejor... Hay gente que ni sigo y ha ido allí a ayudar. De puta madre. Eso dice mucho de ti para bien. Para bien, ¿sabes? Pero no significa que porque no hayas hecho nada, seas egoísta. También es verdad que lo de Joan pesa más porque Joan es valenciano. Y eso es lo que yo creo que le reclaman los valencianos. Y por supuesto, seamos sinceros, ¿vale? Es barro, ¿eh? No es ácido ni es nada. Ya os digo yo que este hombre no ha perdido ni una sola máquina. Ni una sola. Aquí viene... Y mira que yo no soy de estos. Aquí viene el problema que le van a decir. Joan, tu máximo problema es que tus máquinas están embarradas. Pero yo he perdido a mi madre. Yo he perdido a mi hermano. Yo he perdido... Es que valencianos lo están pensando. Ese es el tema. Muchos valencianos están pensando eso. Por eso digo que es una historia... Yo quiero creer que es una historia hecha a la desesperada. ¿Sabes? A la desesperada, agobiado, no sé qué. Y la ha tirado. Sin pensar la situación como está. Porque luego veo a Marta... ¿Vale? Por supuesto, la excusa del internet no me vale. No me vale la excusa del internet. Porque el vídeo que ha subido Joan... Si me lo puede ver alguien... Creo que es de ayer o antes de ayer. ¿Vale? Internet había. Y luego hay que decirlo todo. Llevo viendo a Rubén Gisbert... ¿Vale? Y a Ángel Gaitán subiendo... O sea, tienen internet allí... Y no estaban en ningún hotel ni nada... Hombre, pues si tienen... Si Rubén Gisbert, tirado en la calle... A las 12 de la noche... ¿Tiene internet? Joan también. No me jodáis. No me jodáis. Ya te digo, vuelve a ser infortunado. Pero vamos, vamos a ver la historia de Marta... Antes de seguir viendo a Torpercal. Es verdad que, ya te digo... El propio Stick ayer hizo también... Un poco de... Mira que Stick es más blanco. O sea, más... Sí, no blanco, ¿no? Sí, ¿no? Cuando eres muy neutral... Y no suele meterte en líos. Ayer le estaba pidiendo a los influencers... Sobre todo a... Que por lo menos... Difusión. Difusión. Porque encima luego las teles... Bueno, si queréis ver el tema de... A mí el canal, a Tony Gutiérrez. Vamos a ver a Marta, ¿vale? Mirad, tío. Mirad. Esto es duro, ¿eh? Mirad. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Una casa! A ver, esto es duro, tío. Esto es duro. Que yo sé... Conociendo un poco a Marta... Sabe la cagada que ha hecho el novio... Y ella está haciendo un poco el humano. O sea, el lado humano. Tarde. Pero es así. La verdad, no tengo que decir porque lo veo así. Porque esto todo ha pasado después de que subiese la historia... Joan... No, esto no. La siguiente historia. Perdón, 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 perdón. Esto no, esto no. Cuando ha visto la cagada. Aún así... Aún así... Señores, poneros en su situación, ¿vale? Imaginaos la casa de vuestra vida que habéis dado. Lo que... La pasta, aunque ganen dinero. Que ya sé que... No, pero es que Joan tiene. Bueno, no sabe lo que tiene. Bueno, sí, porque lo dijo la resistencia. Estamos vivos. El martes vivimos momentos de mucha angustia porque el agua entró de golpe cuando rompió la puerta del garaje. Y nada subió. Y nada subió. Bueno, da igual. Miradlo, ¿no? ¿Vale? Mi padre ha venido de Madrid a ayudar. Tenemos amigos que están ayudando. Y los voluntarios de la calle que nos están ayudando con comida y bebida. Toda la gente que está ayudando manchándose de barro y dejándose la espalda en vida. En mi vida podré agradecer esto. Espero que estéis bien. Muchos mis vecinos han perdido de todo. Nosotros, por suerte, no nos podemos quejar viviendo. Viendo lo que hay a nuestro alrededor. Os queremos. Dios mío. Ay, Dios. No, señores. Esto... A ver, a ver, a ver. Señores, a ver. No sois malas personas, ¿vale? Yo sé que a Joan le tenéis ganas. Yo sé que a Joan se le tiene ganas. Es que lo sé. Pero este vídeo es del martes por la noche, me parece. Este vídeo está grabado. Pensad que ellos ya no tienen esto así, ¿vale? Está todo ya sin agua y todo y tal. Esto pasó el martes o miércoles. Me parece que pasó. Vale. Esto es poscagada de Joan, ¿vale? Y también no voy a ser cruel. No, no voy a ser cruel, ¿vale? No voy a ser cruel. Vamos a escucharla porque a mí me da mucha tristeza. Hola a todos. Estamos todavía limpiando el gimnasio. Ha venido muchísima gente a ayudarnos. Por suerte ya el suelo está afuera y estamos limpiando máquina por máquina. Sé que estáis bastante preocupados todos. Por suerte estamos bien. Sabemos que hay un montón de gente que está afectada, que ha perdido la casa, que ha perdido familiares, que hay todavía gente buscando cuerpos. Nos sentimos muchísimo. A toda la gente que nos está ayudando, muchísimas gracias. Toda la gente que está viniendo de fuera, trayendo ropa, trayendo pan, trayendo comida, muchísimas gracias. No sabemos cómo os vamos a agradecer todo esto. Está siendo terrible. Es un infierno. Y espero que estéis todos bien de corazón porque lo que estamos viviendo está siendo horrible. El primer día estuvimos simplemente intentando recuperar la parte de abajo de la casa, que ya sabéis que nosotros la casa la tenemos en la primera y en la segunda planta. O sea que por suerte no afectó a nada de la casa, sino solamente a la entrada del gimnasio. Que obviamente el gimnasio está siendo un jade enorme porque es nuestro proyecto de vida y al final, que hay que no, pues para nosotros es muy muy importante. Son cosas con mucho peso. Por suerte muchísima gente nos ha traído palés. Hemos podido subir las máquinas a palés y cada vez hay más gente trayendo más cosas para poder ayudar. El primer día nos dedicamos simplemente a intentar limpiar la entrada porque estaba llena de agua. Nos reventó todo el agua a una pared también y se nos coló dentro agua como dentro de una pared y fue una guarrada brutal. Está todo lleno de barro. A ver, yo la comprendo, ¿vale? Yo la comprendo. Pero sí, es que si no digo lo que pienso, yo me reviento. Esto es real, ¿vale? No creo que esté mintiendo ni un poco. Esto yo no lo estoy criticando, esto yo lo entiendo. El problema, Víctor, que hace tres horas, que la cagada de Joan ha sido esta mañana. Y ella está sacando un poco el lado humano, claro. Eso es lo que yo creo que la gente va a decirle, oye, un poco tarde. Aún así, sinceramente, no creo que esto sea ningún papel, ¿vale? Yo me la creo. Yo sí me la creo, por supuesto que me la creo. Hay que ponerse en situación y repito y repetiré y no me voy a quitar de lo que estoy diciendo. La historia de Joan ha sido un cagadón, ¿vale? Igualmente, igualmente, me creo esta muchacha. Por supuesto, por supuesto. Claro que me la creo, no creo que haya tenido ningún papel. ¿Qué estás pensando tú, no? ¿Qué quiere decir, no? Está a mí lo que voy así, muy bien, no sé cuánto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Marta hace con Joan el mismo papel que hace Lizzie con Dallas, los humanistas. Es que yo creo que Marta... A ver, yo a Joan no lo conozco. No sé, y a Marta tampoco, pero con Marta... Yo tampoco lo conozco. Pero con Marta, cuando hablé con ella, tío, me dio... Creo que es una tía muy de... ¿Cuándo pasó lo que pasó? Creo que es una tía comprensiva. Es demasiado... O sea, como si dirías, carácter. Tiene mucho carácter. Pero no creo que sea mala tía, ¿vale? Y quiero pensar que Joan tampoco, por supuesto. No quiero pensar, no. Espero que Joan tampoco. Tío, yo también me voy a equivocar. Es verdad que también... Es que es diferente la gente, tío. Al final... Yo no sé la vida que ha llevado Joan. Yo solo sé la vida que he llevado yo. Y yo automáticamente estaría pensando... De hostia, sí. Tengo el gimnasio hasta arriba. Me he podido morir. Mi mujer, tal. Pero bueno, lo primero que yo pensaría es... Estamos bien, ¿no? Perfecto. La casa, dentro de lo que cabe... Está bien, ¿no? Perfecto. Vale, vamos a las obras. Vamos a empezar a mover... A limpiar esto y tal y igual, ¿vale? Es lo primero que haría, ¿vale? La verdad, la verdad. ¿Vale? Yo es lo que haría. Entonces... Y luego diría... Hostia, tío. Me cago en la puta. Lo que me ha pasado a mí. Porque yo estaría en plan... Me cago en la puta, tío. La que se me ha liado, tal. Pero claro. Cojo el teléfono. Y veo que hay gente que ha muerto. Que hay gente que ha perdido literalmente todo. Y diría... Hostia, pues... Ni tan mal. No estoy ni tan mal, ¿eh? Quiero decir... Qué pena. Y automáticamente... Diría... Señores... Que me ha pasado esto. ¿Vale? Perdóname que haya estado fuera de la red y tal. Y oye, mucho apoyo para todos los valencianos. Tal y cual. Mucho ánimo. ¿Vale? Y ya, bueno. Luego si quiere dar un crowdfunding, tal. Lo que sea de la gente, ¿no? Que alguno haya hecho. Como he hecho yo. Como han hecho tantos. Y ahí yo creo... Que se le aplaudiría, ¿vale? Se le aplaudiría. Ese es el tema. Por eso digo... Ahora bien. Sigo pensando que la historia, pues... Ha sido muy desampada. Y el segundo día, gracias a que están viendo, amigos... Y Marta me está dando mucha penita. Que están siendo muchísimo más resolutivos que nosotros. Tienen la mente muchísimo más clara. Porque obviamente nosotros estamos totalmente paralizados. No saben muy bien tampoco actuar. Están siendo mucho más resolutivos. Y están empezando a ayudarnos. El tercer día conseguimos abrir la puerta del garaje. Porque como se abolló y reventó, estaba totalmente cerrada. Y no podíamos ni siquiera achicar agua. Luego, igualmente, Dios, ¿vale? Yo no los conozco de nada. Pero a mí me da buena impresión. Marta y Joan son chavales que vienen de buena familia. Quiero decir. Yo creo que esto le agobia a todo el mundo. Pero yo creo que a ellos le agobia el triple. Yo no sé si me estáis entendiendo. Creo que no están acostumbrados a pasarlo realmente mal. Más allá de Dolores en el gimnasio y tal. ¿Me pilláis? ¿Un poco o no? No. A ver, ¿qué quiero decir? ¿Será de que como yo he estado más mierdeado, más hasta arriba de mierda, más hasta todo? Pues es como que siento rápida empatía por la gente. Y creo que... Yo no digo que ellos no lo hagan. Quiero decir. Esto para ellos tiene que ser un mundo. Pero para ellos a lo mejor el mundo de la finanza, el mundo de los negocios, el mundo del gimnasio. Son máquinas. Pero en este caso ellos están súper atorullados. Porque esto es una locura para ellos. Una locura para todo el mundo. Pero para ellos más, creo. Creo, ¿eh? Y ya a partir de ahí pudimos sacar el... Claro, a nivel personal no creo que haya pasado mucha desgracia. Eso es lo que quería decir. ¿Vale? Espero que no se haya mal interpelete. Espero. El coche, que por suerte, pues el coche que estaba dentro era el Golf. Y no el coche, el Ranch, que estaba en el taller. Y pues se ha podido salvar el Golf. Pues está por ahí. Y por suerte podemos empezar a sacar suelo y empezar a limpiar cosas. Así que nada, hoy estamos con una cárcel limpiando todas las máquinas. Sabemos que se van a oxidar. Sabemos que muchas se van a pudrir. Es una pena porque es un proyecto muy grande para nosotros. Pero sabemos que por suerte, pues, estamos vivos. Básicamente. Y no sé lo que están diciendo en internet. No sé lo que están diciendo por redes sociales. O no sé lo que está diciendo el gobierno. Pero si podéis bajar a las calles y ayudar. Los vecinos no molestáis. Los vecinos estáis ayudando. Los vecinos estáis siendo de verdad el corazón todo esto. Bajar, ayudar. Tenemos chavales de 14, de 16 años allá abajo limpiándonos las paredes como pueden. Han perdido toda su casa. Y ya no saben qué hacer y barajan y van a las casas de los vecinos a ayudar. Esto está empeorando. Esto está empeorando. Marta, que te quiero salvar el culo y no sé cómo. Esto estás empeorando. No, no, no es que yo quiera defender a nadie. A ver, por supuesto que empatizo con la situación. No me jodáis. Yo me veo en esa situación y estaría agobiado. Lo primero, ¿qué haría? Papá, mamá. Bueno, mamá no, pobrecita. Pero papá, hermano, tal. Veniros para acá, mi cuñado. Vamos, venga, ¿qué hacemos? Tal, mi sobrino, venga, vamos, tal. A tirar de todo eso. Yo qué sé. Es que los quiero entender y no puedo. No lo estoy defendiendo, Nacho. Tío, estoy queriendo comprenderlos, ¿vale? Es lo único que estoy queriendo hacer. No me jodáis. No tengo que defender a nadie, aunque, por supuesto, empatizo con ella. Pero creo que hay palabras que está diciendo que no... Obviamente, esto te iguala por muchas capacidades o mucha ayuda que puedas tener. Todos los vecinos ahora mismo somos iguales y todos hemos perdido algo. Así que, por favor, ayudad a los vecinos. Bajaros, moveros, sacar escobas de vuestras casas y hacer algo. No os quedéis en casa porque no molestáis. Aunque os digan que molestáis, no molestáis bajar. Desde el gobierno sí que dicen que molesta. A vuestros barrios, ayudar, por favor. De ley no hemos subido nada, ni antes ni después, porque estamos sin internet la mayor parte del día. Hemos estado desaparecidos para amigos y familiares. Mucha hora porque nos quedamos incomunicados. Lo que criticáis es que eso, sois una mierda. Me enteré de los muertos que había hablado con mi madre por teléfono. Podíamos parar de llorar, sabíamos que estaba todo en Valencia así. Por cierto, he discutido ahora con un random por Instagram porque dice que no estamos subiendo absolutamente nada sobre ayuda de Valencia. Hemos estado tres días sin internet. Ayer conseguimos empezar a tener internet solo subiéndonos a la futura del edificio. Os lo puede decir cualquier persona que esté viviendo por esta zona. No está viendo internet. Joan está consiguiendo salir porque está yendo a conseguir ayuda, comida, trayendo amigos para que vengan a... Oye, puede ser, que no tenga internet. Que no tenga internet. Puede ser, puede ser, oye, puede ser. Pero es que aquí la defensa se me va a acabar. Porque yo te quiero entender, ¿vale? Pero yo hago así y busco el Instagram de Joan. Puede ser que no tenga internet. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? No quiero hacer más leña del árbol caído, ¿vale? Es que no... Yo lo siento, pero no puedo decir que la gente no te va a creer. Alta, y Joan. A mí decirme si queréis que yo soy un asqueroso, que yo soy un lo que sea. La gente no os va a creer. ¿Por qué no os va a creer? Porque llevamos habiendo a Rubén Gisbert tres días a diferentes horas del día. De madrugada, en la calle, de medía. El tío todo el rato con su teléfono subiendo cosas. Y ya no solo Rubén Gisbert, un montón de gente. Y luego te van a decir, no tienes internet, pero lo primero que hace es subir una historia. La cual puede llorar, como nunca mejor dicho. Yo no te voy a decir que tienes que subir nada. Yo soy el primero que ha dicho que no tienes que haber subido nada. Pero habéis hecho una giñada, ha hecho una giñada, Joan, muy grande. Y ya está. La giñada está, ¿vale? Igual que el físico de esta vez. Está. Ya está. Punto. Además, también creo que... A ver, estamos siendo un poco duros, creo, un poco duros con Joan. Porque sí, es una giñada y ha mirado a su culo. Pero lo vuelvo a repetir. Lo quiero volver a repetir, tíos. Al final, la cagada está ya hecha. Ha borrado la historia. Y esto no... Nadie... Es que las cagadas, que da igual lo que yo diga. Sí, también... Eso sí que lo creo, que a Joan se le tiene ganas. Vamos a decirlo y vamos a hablar claro, ¿vale? A Joan, al final, seamos realistas, ¿vale? Joan, cuando hizo lo que hizo con el tema de los strikes, a Joan desde aquel día se le ve diferente. Esa es la realidad. Se le ve diferente, se le toma diferente. ¿Vale? Luego ha ido sumando cosas a frases, palabras y no... Yo no voy a decir lo que yo sienta o deje de sentir, ¿vale? La gente es libre de hacer lo que quiere. Igual que me han cogido a mí hace una semana o dos y me han reventado también, ¿no? La gente. Esto va a tocas, ¿no? Y uno se jode no cuando le toca. Porque eso es lo que ha pasado a mí. Me tocó joderme en enero. Me tocó joderme cuando lo de la opinión de Villano Fitness. Me ha tocado joderme hace un mes. Y ya está, ¿sabes? No lo estoy queriendo defender. En ningún momento estoy defendiendo. Estoy diciendo que por más que lo quiera entender, lo que ha hecho no lo puedo entender. Se acabó. Yo solo digo que hay que ponerse en su lugar y a ver cómo actuabais vosotros y yo. Eso es lo único que estoy diciendo. Es lo único. Que yo jamás haría lo que ha hecho él, también lo digo. También lo digo 100%. Y claro, también quiero pensar, o sea, quiero entenderos qué es lo que se le pide a Joan. Yo, desde fuera, ¿qué creo que se le pide a Joan? Que es de Valencia, que haga alguna historia diciendo, ya que nos puedes ayudar porque estás jodido por lo que te ha tocado a ti. De, oye, mira, señores, ahí podéis ayudar de esta manera, de esta otra, a la gente de Valencia. Quiero decir, eso sí entiendo que se lo reclaméis. Claro que entiendo que le reclamen eso a Joan. Por supuesto que lo entiendo. ¿Cómo no voy a entender eso? ¿Cómo no voy a entender eso? Por supuesto. ¿Cómo no me voy a creer a Marta? Claro que me la creo. Que el problema es que ha sido tarde todo lo que han hecho. O sea, ella suelto a Marta en finales y tal. Pues sí, pero bueno, ya está. Que yo no, a mí Joan no me tiene agarrado de las pelotas, de lo que yo me tengo que callar. Porque a mí Joan no me puede tirar un extrae porque no reacciono a él. Hace mucho tiempo. ¿Entendéis? Es que me estáis queriendo hacer ver como que yo me cago, yo me cago, yo no me cago de nadie. Pero tampoco puedo ir a por él, a deshuello, cuando yo simplemente estoy diciendo que no estoy de acuerdo y que yo jamás lo haría. Punto. Ya está, que ya me estáis haciendo enfadar, hostias. Ya me estáis haciendo enfadar, no me jodáis, tíos. ¿Qué queréis que haga? ¿Que lo la pide o qué? ¿Que me cagues un muerto por WhatsApp? Que yo no entiendo. Es que yo no sé qué queréis. ¿Vale? Es que algunos queréis eso, tío. Que no, eso no, eso no lo voy a hacer. Estoy dando mi opinión totalmente objetiva y queriendo ponerme en un lugar y en otro. Y al final, ¿qué es lo que pienso? Que la historia ha sido un cagadón, tal cagadón ha sido que la ha borrado. Y ahora después ha salido Marta explicando la situación tarde para mí. Ya está, es que es así. O sea, que no tengo miedo a nadie. Y si lo hacen, pues luego se hacen ganas las consecuencias. Porque lo próximo que haga de otro listo que te... Porque ¿sabéis qué pasa? Mira, esto para los que creéis, para los que no sabéis cómo funciona YouTube. ¿Sabéis que hay una opción? Ahora que ya sé más, ahora que ya me importo una mierda lo de los strikes. ¿Sabéis lo que pasa ahora? Que a mí un tío ahora me denuncia que tiene un vídeo con un strike y yo le puedo denunciar. Por pasarse las leyes del copyright por el culo, ¿vale? O sea, yo lo denuncio YouTube y luego lo puedo denunciar en un juzgado. Así que ahora strikes, venid a mí, que me voy a forrar, ¿vale? Ya lo sabéis. Venga, ala, ala ya lo sabéis. Mira que me he callado, mira que hace meses que lo sé. Pues ahora que lo hagan. Llevo meses sabiendo esto. Yo cojo y te puedo denunciar a ti con un equipo de abogados que me cuesta un teléfono. Punto. Ya sabéis la opción para creer lo cagado que estoy de toda la gente, que tengo un miedo. ¡Guau! ¡Guau el miedo que tengo! ¡Uh! Pero es que no queréis que yo mate al chaval. No lo voy a hacer, tíos. Por favor.